hoy en cocina sabor vamos a preparar unos deliciosos cochinitos agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento y me den un like activen la campanita y suscríbanse agradezco su apoyo aquí estamos aprendiendo todo de todos de colombia para el mundo gracias dios los bendiga lo primero que vamos a hacer aquí tenemos una libra de harina de trigo ya está cernida entonces vamos a prepararla le vamos a agregar un huevo le vamos a agregar 45 gramos de azúcar y le vamos a agregar 7 gramos de levadura ya le he activado con una cucharada una cucharadita de azúcar en agua tibia y la deje reposando 10 minutos vamos a revolver le vamos a agregar la mantequilla y vamos a amasar le vamos a agregar agua y vamos amasando agua al clima a medida que vamos amasando le vamos agregando agua hasta que tenga el punto entonces cuando ya la tenemos así la vamos a pasar para el mesón para amasarla una vez la tenemos aquí en el mesón con nuestras manos bien limpias nuestro delantal el tapabocas no porque estoy hablando todo el elemento de bioseguridad el gorro entonces vamos a amasar nuestras manos bien lavadas vamos a preparar la masa y la vamos a dejar reposando 10 minutos vamos a cocinar las salchichas por 10 minutos la dejamos reposando entonces la vamos a amasar sobre este mesón no le vamos a agregar harina ni aceite nada vamos a hacer la técnica del sobado vamos a amasar así por 20 minutos pesamos las bolitas de masa o la agarramos así lo que se agarre con la mano entonces agarramos una salchicha que ya está cocida y le enrollamos un pedacito de queso una lonja de queso una vez que ya la tenemos enrollada le damos vuelta y la sellamos los bordes agarramos una salchicha y la enrollamos en una lonjita de queso le damos vuelta así la colocamos aquí en el bordecito la vamos enrollando cuando ya la tenemos así la hacemos así le cortamos el sobrante de cada lado y la sellamos con los dedos y así quedan nuestros cochinitos vamos colocando acá se me había olvidado yo le agregué una cucharadita de sal una pizca de sal se la agregué por los bordes exteriores a la masa cuando la estaba preparando después que le agregué la mantequilla si no que se me olvidó grabar ese pedacito enrollamos la salchicha la frotamos suavemente le cortamos los bordes y la sellamos y así hacemos con todas una vez tenemos el aceite caliente entonces vamos a hacer la prueba le vamos a agregar una bolita de masa cuando ya está flotando quiere decir que el aceite está en el punto perfecto para fritar nuestros cochinitos bueno este es el punto donde tienen que estar los cochinitos ya la salchicha está cocida entonces lo vamos a colocar aquí en una servilleta ya hemos terminado de preparar nuestros deliciosos cochinitos es una excelente idea de negocio es algo es un negocio muy rentable mire como quedan quedan completamente secos si y son deliciosos vamos a ver como quedan por dentro son muy deliciosos prepárenlo en sus casas ya hemos terminado de preparar nuestros deliciosos cochinitos gracias Dios los bendiga y 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